ah ah a otra hora llegan yo va a que hora burracha trobe bueno, bota serio laio entera si mancina que loco botasca no a mi lloy como no sigas en no por sigas en no por tenu ni que tata entera si mancina entera ten vai 10 segui instruccion de tv game ok la gav y la paz bonoche si tv game on a war of nunca a word of nunca a word of nunca